Mi nombre es Joel Córdoba, peleo en Supermosca y voy contra Chihuahua Rodríguez. Sé quién es Chihuahua, es un rival fuerte, aguerrido, se mueve mucho, tiene estrategia. Para cada uno de mis rivales yo me preparo en base a acorde a lo que vemos en sus habilidades. Chihuahua es buen prospecto ahorita para esta gran pelea. Para mí es demasiado motivante pelear a un rival como él. Tener rivales fuertes enfrente de mí creo que es demasiado motivante. Van a ver un Joel agresivo, venimos de un largo tiempo de inactividad. Prácticamente ha sido bueno para reflexionar en lo que ha sido la caída y pues viene la levantada. Me sometí a un entrenamiento bastante frustrante. Lo que voy a hacer en este momento es distinto a lo que vengo haciendo. Rival como Chihuahua pues prácticamente no hay. Ahorita en este momento me siento bastante motivado y pues por qué no venimos de cierta caída de la cual pues venimos viendo a quién se la vamos a cobrar, en este caso es al Chihuahua.